Raúl Morín y Gomora, de 18 años, ingresó al Centro de Emergencias Médicas presentando heridas con arma de fuego, pero como no revestía gravedad, ya que se trataron de refilones nada más, los médicos lo dieron de alta y policías de la Comisaría Quinta Metropolitana lo aprendieron, debido a que cuenta con orden de captura por intento de homicidio y rebeldía. Tenía casos pendientes cuando era... El caso no le quiero mentir, pero sí que tiene orden de captura pendiente. ¿El otro joven que estaba aquí, herido de arma blanca? Y ese hace cuestión de media hora le trajimos, supuestamente fue asaltado en el Parque Caballero. Otro joven, víctima de peageros en la zona del Parque Caballero, recibió una puñalada y fue asistido también en el Centro de Emergencias Médicas, pero como le robaron la billetera y el teléfono celular, no tenía forma de comunicarse con sus familiares, ni volver a su casa por temor a que lo ataquen nuevamente. Aprovechó que la patrullera fue en busca del supuesto delincuente y pidió ayuda a los policías, sin importarle que le tomen fotos ni que lo vean en la televisión al lado del demorado.